...a Cristian Balbo trabajando en Corrientes, Cristian. Mariano, la familia de Loan, la vemos a María con su hijo en el marco de esta marcha avanzando por la ruta 123 con su equipo de abogados, el pueblo de 9 de Julio que marcha, detrás está José también con otro de los hermanos y así avanzan, a 17 días sin Loan, en una jornada clave, a partir de los nuevos rastrillajes que están haciendo la vemos portando varios rosarios, a esta mujer, a esta mujer que tiene su corazón abierto en estos momentos que no pierde la esperanza de que aparezca Loan, que ya dice que aparecería el próximo 9 de Julio el día que se venera la Virgen de Itatí, son devotos a la Virgen de Itatí y así marchan por esta avenida principal que en realidad es una ruta, la 123 en esta localidad de no más de 4.000 habitantes va María al frente encabezándola, a la par está José ellos ya declararon ante la justicia federal manifestaron su malestar por la declaración que hizo un familiar como es la Udelina abonando la hipótesis del accidente, no le creen aseguran que contradicción de la hipótesis del accidente aseguran que el día de hoy se sumaron a su defensa el doctor Fernando Burlando y Fabiana Méndola que también están marchando la par de ellos, están aquí, atrás se está burlando, más atrás lo podemos ver junto con vecinos aquí de 9 de Julio escuchen, escuchen varias banderas, justicia por Loan el rostro de este niño de tan solo 5 años que el 13 de junio pasado partió a caballo con su padre para ir a almorzar a la casa de su abuela lo hizo con mucho entusiasmo porque iba al campo, él quería ir ese día con su papá él lo propuso y jamás regresó a su casa acá están, marchando, avanzando en un día donde vino la ministra de seguridad Patricia Bullrich donde hay 300 efectivos de fuerzas federales algo inédito en la historia de búsqueda de personas en la República Argentina pero claro, se destapó la boya la justicia federal investiga el secuestro para explotación niños que son robados que son sacados del seno de sus hogares y que se los llevan con destino incierto algo que era un secreto a voces y que lamentablemente pudo terminar también con la misma realidad Loan es por eso que todo este pueblo tipifica lo que pasa en muchos rincones del país con algo que uno no puede llegar a creer es muy difícil creer que puedan llevarse a un niño de estas características para adopciones ilegales u otros fines y es por eso que avanzan con representación de un abogado que tiene su su trayectoria también en materia legal y que hoy se suma aquí a esta marcha avanzando por el pueblo por las calles internas ahora por las calles internas ahora de 9 de julio María no se pierde la esperanza María no se pierde la esperanza María no, no, no voy a poner la esperanza usted dice que el 9 de julio es la fecha clave el día de la Virgen de Itatí si, si, si el fin va a aparecer ese día va a aparecer y le vamos a hacer las fiestas importante este acompañamiento de todo el pueblo si, si muy agradecido por el apoyo se siente contenida María en estos momentos se siente contenida si, si me siento contenida confía en la justicia si, si confío aquí está también uno de los hermanos de LOAN que ya declararon también en sede judicial bueno, este acompañamiento es crucial para que no se pierda el rumbo si, la verdad que el apoyo del accidente es increíble y estamos haciendo acá la marcha por toda la gente va por ella ustedes desde el día 1 jamás le creyeron a la Udelina es la tía de LOAN pero hizo una declaración que ustedes no comparten terminé de leer un libro y ahora estoy leyendo otro y la verdad que el libro que estoy leyendo ahora es de terror ustedes no abonan la hipótesis del accidente para ustedes no fue un accidente no les traemos nada uno reunido con los abogados avanza con la idea de que a LOAN se lo llevaron la idea acá de encontrar a LOAN si en eso estamos acá están eh avanzando la familia María todo este grupo de gente que está acompañando más atrás ahí está José el papá también eh pieza clave a ver si nos acercamos a José José usted salió con su hijo a caballo aquel 13 de junio y ahora tiene que regresar a casa y si ahora tenemos que regresar todos los días se renuevan la esperanza si todos los días se renuevan la esperanza y ojalá que le encuentren imagina usted como padre de familia con 8 hijos la fortaleza debe tener que transmitir también a todo su grupo familiar todos los días si si pues no sé como explicarte pero transmitir le están todos juntos así no si preguntábamos también a uno de sus hijos por esta declaración que hizo la Udelina a usted la habrá sorprendido como a todos si me comentaron algo si a mí ¿ustedes le creen a ella? no ¿no le creen? no no le creen ¿por qué no le creen? no es la hermana de él ¿no? no le creen nada es su hermana no importa no importa o sea usted no le creen porque entró muchas contradicciones dijo cosas que no son verdad para usted que no son verdad gracias José gracias por acompañarnos José acá al frente al frente de esta movilización revelando la verdad que ellos tienen ¿no? también los representantes de su iglesia que están aquí y el avance ¿no? marchando pasando por la comisaría pasando por la plaza principal recorriendo este pueblo pequeño pero que hoy vive una historia inédita un menor de tan solo 5 años que desaparece historias ocultas un lado muy oscuro debajo de la alfombra de esta provincia que presenta una realidad una realidad que es difícil de digerir que pueden llevarse a los menores vaya a saber uno con qué sentido y es por eso que la justicia federal se mostró muy enojada por la decisión que tomó la justicia provincial de llevarse a la Udelina para que tome para prestar declaración como denunciante y no haberlo hecho en la sede que corresponde en el marco del rompecabezas judicial que venían armando de manera muy prolija la jueza federal y ahora el fiscal Mariano de Guzmán y es por eso entonces que se da esta realidad el acompañamiento no solamente a nivel legal sino a nivel nacional la tensión que hay estamos viendo el nivel de tensión que hay periodístico con las audiencias que vemos que se mantienen firmes con este caso desde el día uno y que marcan también el interés nacional que hay para que este caso se resuelva y se sepa qué pasó con Loan porque hay cientos de Loan y la idea es que esto no se vuelva a repetir y hablamos de niños y cuando hablamos de niños estamos hablando de una situación límite acá está la mamá la mamá acá está la mamá María con varios rosarios tiene su altar en su casa la fe la virgen de Itatí y un caso testigo ¿no? un caso testigo a nivel nacional de un delito realmente muy grave y muy delicado María la acompañamos acá firme con esta cobertura nacional ¿qué le dice a los argentinos? ¿qué le dice en estos momentos a todo un pueblo que la está escuchando? estoy muy agradecida con el apoyo con el acompañamiento muy agradecida acompañándome para encontrarlo sabemos que tomó confianza para hablar para expresarse siente que esto es necesario que usted también tenga que salir a la calle manifestarse y expresar su verdad sí, sí que no tengan miedo hay que salir a la calle María María que ahora comienza a hablar comienza a expresarse varios días después mucho dolor mucho dolor por una madre imagínese que tu hijo no esté que no regrese que no sepas absolutamente nada con vos ubiquémonos por un momento esa situación de que no esté tu hijo que desaparezca de esta manera y aparte con todo lo que esconde esta región en esa en esa materia con decenas de casos sin resolver pero que esta vez arrancó con una alerta Sofía después con una alerta amarilla de Interpol una alerta azul se abrió el grifo llegó la ministra de seguridad a este lugar en el día de hoy el despliegue de las fuerzas federales en un pueblo de tan solo 4.000 habitantes y esta realidad que deja en evidencia que en este sentido algo tiene que ocurrir esto es bisagra es evidente que es bisagra en esta materia la verdad que escuchar tu relato con el sentimiento del caso que estás ahí estás viviendo la intensidad de la gente la intensidad de la búsqueda de la ausencia realmente es impresionante escuchar tus palabras escuchar a los familiares entiendo yo que que la justicia federal va a querer escuchar de nuevo a esa tía ¿no? ¿sabés si el abogado burlando va a pedir que declare en testimonial o directamente va a pedir que le imputen? ¿sabés? ¿querés que nos acerquemos? nos podemos acercar a burlando que viene de atrás en esta marcha también para hacerle esa pregunta bueno podemos sumergirnos un poco si puede ser vamos a pedirle vamos a sumergirnos ahí le voy a pedir a nuestro camarógrafo Valentín Correa si podemos avanzar hacia el interior de la marcha hasta llegar a burlando perfecto ahora vamos a ver si podemos venir por aquí nos vamos a acercar y fíjense que es uno más es uno más el doctor el doctor burlando ¿qué pasó? el doctor burlando viene acá como uno más fíjense solo Fernando estamos en vivo con Mariano Yes si podemos colocarle el retorno para que puedas hablar con Mariano porque tiene preguntas en términos legales te vemos aquí avanzando a la par de toda esta familia y el doctor los va a escuchar participando esta marcha te está escuchando el doctor burlando Mariano Fernando gracias por acceder a este reportaje estamos en vivo con América Noticias en esta edición preguntarte si vas a pedir que la tía Laudelina vuelva a declarar en la justicia federal o directamente que la imputen ya lo pedimos sin perjuicio que entendemos que tiene que aclarar muchos puntos que la comprometan esto suena más a una estrategia a una coartada que benefició a muchos obviamente no gratuita y lo que pretendo es que primero se determine eso Mariano está bien pero digo como testigo una gran interferencia querés que declare como testigo si mira en principio quiero saber por qué se fue a corriente con quién también pedimos la declaración de quienes la acompañaron el abogado no te olvides que ella declaró como testigo entonces no hay cuestiones de secreto profesional en el medio así que van a tener que ir a decir la verdad a todos quienes acompañaron y después veremos qué nos explica también los fiscales que recibieron esa declaración y los funcionarios que recibieron esta declaración claro porque ella de conocimiento público porque incluso lo anuncia quien quien declara este que la investigación era de competencia federal totalmente ya que hablás de la competencia ni siquiera ni siquiera ni siquiera tendrían que haberle haberla hecho sentar correcto en una fiscalía entonces totalmente me parece que hay que poner blanco sobre negro y los funcionarios tienen que hacer las cosas como se debe porque así lo dice la ley exacto vos ves algún elemento más allá de la violación al secreto al secreto al secreto del sumario establecido por la jueza federal y más allá de muchas otras circunstancias que obviamente entorpecen y obstruyen la investigación vos ves algún elemento más allá de la prueba de los perros la odorológica sobre los autos algún elemento más de la red de trata tenés algún dato de algún celular no mira todavía no todavía no seguramente van a surgir elementos pero el indicio de oportunidad la circunstancia de de haber desaparecido Loan y las explicaciones que nos brindaron de ese día realmente son este una convocatoria directa a una condena el doctor sorbo te quiere hacer una pregunta a ver reitero analizo la prueba en un contexto general no aislándola como se debe analizar la prueba y y olvidate me alcanza me alcanza para condenar con lo que hay Fernando buenas tardes te hago una consulta laudelina fue laudelina fue a declarar fue a hacer una denuncia por amenazas a la justicia provincial y el fiscal le toma la denuncia por amenazas debería haber este fiscal debería haber llamado a lo fiscal federal y que esta denuncia se realice en la justicia federal sin lugar a duda antes de antes de iniciar su relato ya la fiscalía sabía porque lo ha manifestado incluso el propio gobernador de que se trataba el contenido de su declaración aparte bueno vos y Mariano que 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 tienen como profesión también este la abogacía saben que una situación de estas características va se habla previamente se dice mira voy a tener una persona que le pasa esto esto y esto claro coincidís totalmente que es una estrategia coincidís totalmente que es una estrategia de defensa no para parte es más que una estrategia de defensa una estrategia yo yo no solamente la veo como una estrategia de defensa yo creo que aquí hay una interferencia de poderes yo lo veo un poquito un escalón más arriba yo creo que se han querido meter donde no corresponde se han pretendido atribuirse competencia de algo que que no es ya propiedad de ellos que demostraron ser un fracaso porque lo que pasó durante estos primeros días de investigación con la justicia de corriente fue un verdadero desastre desastre que no va a quedar así no puede quedar así Fernando y que seguramente tenga mucho que ver con estas consecuencias ¿no? el no tener a Lohan ya sano y salvo entre nosotros con su familia Carlos Estriona te saluda si vos decís que es una una estrategia casi de defensa de la Udelina es porque tenés una teoría de lo que pudo haber pasado con Lohan la Udelina se defiende de que es una estrategia de que ¿cuál es tu hipótesis? no acá esto es algo es muy raro lo que pasa acá Carlos es muy raro todo es muy raro como 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 declara como se moviliza hasta donde va como como el gobernador sale a dar noticias sin contemplar como puede repercutir eso en toda una familia por eso yo en algún momento dije acá se se piensan que porque la familia de Lohan es humilde pueden decir y hacer cualquier cosa yo creo que tiene que ver con un contexto general no puedo analizarlo en aislado esto bien gracias Fernando muy amable por hablar con América Noticias muchas gracias Mariano muy amable doctor bueno Mariano Mariano dimos la vuelta gracias dimos la vuelta completa Mariano dimos la vuelta completa como hemos visto marchando con toda esta gente yo quiero cerrar con esta imagen si me permitís es todo el pueblo de mostrarles miren esta imagen todo el pueblo de 9 de julio aquí están reunidos en estos momentos concentrados aquí con este profundo olor que los embargan y que han tomado la decisión hoy adelantar la marcha que habitualmente hacen a las 7 de la tarde para este horario y concentrarse y concentrarse concentrarse en este lugar es una localidad usted señora es vecina acá de 9 de julio nacida y criada de 9 de julio nacida y criada de 9 de julio ¿qué pasó con Loan? ¿qué pasó con Loan? para usted solamente queremos a Loan nada más queremos a Loan nada más fíjense que va a hablar la madre está hablando ahora María hay miedo todavía se da este momento y la vamos a escuchar con el rostro miren el rostro quiero que aparezca Loan ya hace un día hoy 17 días pero quiero que aparezca mi hijo eso es lo que yo quiero ¿dónde está Loan? ¿qué hicieron con Loan? que hablen los culpables los que estaban ahí con Loan tienen que saber dónde está Loan ¿qué hicieron con Loan? si alguien lo tiene alguien lo está teniendo que le largue ahí la portada de mi casa si alguien le conoce o le conoce a alguien que le dé a ese señor que le conoce que le lleve ahí en mi casa ya mucho tiempo no aguanto más esto yo ya estoy muy destrozada hoy hace 17 días ya pero no ¿verdad? pero quiero que aparezca mi hijo sano y salvo nada más María es la mamá con sus palabras pidiendo para que Loan aparezca sano y salvo 17 días es mucho tiempo lo dice ella que es la mamá que tiene ese sentimiento que la embarga como cualquier madre habla un párroco también y se da esta imagen también ¿no? esta gente que está aquí vamos a mostrarles los rostros de todo un pueblo de 9 de julio interior de corriente muchos con lágrimas en los ojos quebrados también porque desde el día uno están acompañando a la familia fíjense todos estos rostros muchas mujeres muchas mujeres han llegado inclusive con sus hijos aquí y se han concentrado para acompañar esta causa ¡Queremos a Loa! ¡Queremos a Loa! ¡Queremos a Loa! ¡Queremos a Loa! ¿Usted es vecina acá de 9 de julio? Sí, soy vecina acá de 9 de julio. ¿Conoce a la familia de Loa? Conozco a la familia de Loa, conozco al nene también... Yo no conozco a LOAN. Todo el pueblo unido, vemos que prácticamente están todos acá. Sí, estamos todos acá al pueblo pidiendo por LOAN. Queremos a LOAN, vivo, sanito y salvo. Pedimos que vuelva LOAN, esa mamá está sufriendo y todo. ¿Para ustedes qué pasó? ¿Qué se comenta acá en la localidad? Para nosotros, no sé, se lo llevaron. Porque muchos días y no sabemos nada de él, para nosotros se lo llevaron. ¿Está acá el 9 de julio para ustedes? Para nosotros no, no está el 9 de julio. Gracias, señora. Bueno, el testimonio de los vecinos acá, con los carteles también que se han acercado. ¿Usted es vecina acá del 9 de julio también? Sí, sí, somos acá del 9 de julio. Y venimos a acompañar a la familia de LOAN. Y no podemos creer todo lo que está pasando. Y solo esperamos justicia y que abren los culpables. Y le seguimos acompañando a toda la familia de LOAN. Un pueblo de esa hipótesis de que fue un accidente. Y en eso no creemos, no creemos nada de eso. Por eso vamos a confiar que LOAN sigue vivo. Y lo vamos a esperar con vida. ¿Para ustedes qué pasó? Acá, recién decía, una vecina se lo llevaron, que el pueblo no estaría. Y todo lo que pensamos eso, que se lo llevaron. Pero lo esperamos, lo seguimos esperando. Y ahora contamos con la presencia del doctor Burlando, que creo que va a ser justicia por LOAN. Una localidad pequeña, ¿no? Que tenía el propio comisario involucrado en esta investigación, Mariano Colegas, Walter Maciel. Estamos prácticamente frente a la parroquia, donde vivía también este comisario. Salió a dar explicaciones, el parroco, que no está acá presente hoy, de hecho. Un hombre que tenía denuncias por abuso, por maltrato al personal, y ahora por encubrimiento de un delito federal como es el de Trata de Personas. Y se da esta situación donde tuvieron que apartar a la policía de Corrientes. Y están por eso, en estos momentos, rastrillando también aquí, a unos 4 kilómetros. Hemos visto durante toda la jornada el despliegue que han montado, con la presencia de la propia ministra de Seguridad. Que estuvo con Catalina, con la abuela, más temprano. Que llegó hasta Laranjal, que recorrió los mismos pasos que hizo el menor aquel 13 de junio, después de aquel almuerzo de estofado con pollo en la casa de su abuela. Y además, bueno, todo este despliegue. Que lo que esperemos llegue a buen puerto y dé resultados. Que no sea solo la imagen que quieran presentar, de que están buscándolo, sino que tenga algún tipo de resultado. Fíjense este rostro que han presentado acá, ¿no? Esta gigantografía. Mariano, ¿están ahí? Sí, 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 claro. Claro, Cristian, lo que pasa es que no te quiero interrumpir. Miren esto. Miren esto. Miren la gigantografía que han montado con el rostro de Lohan, con el escudo de Boca Juniors, ¿no? Le gustaba mucho jugar al fútbol. De hecho, ese día estaba con sus botines. Aunque no iba a jugar al fútbol, él se ponía los botines que le regaló, miren ustedes, la Udelina. Le regaló esos botines. Acá tienen... ¿Qué tal, señora? Esta gigantografía la hicieron ustedes, la mandaron a hacer ustedes. Sí, mi hermana la mandó a hacer. Sí, sí, porque queremos que vuelva Lohan con su familia y con todo el pueblo. ¿Ustedes son vecinas también aquí de Nueva York? Sí, acá... ¿Qué piensan? ¿Qué pasó? Sí, es todo raro, no podemos creer lo que está pasando. Ahora, cuando la Udelina, la tía, salió a decir que fue un accidente y demás, ¿usted qué fue el primero que... No me hace ningún comentario, estoy muy dolida por lo que está pasando. Hay secretos aquí en el pueblo también, muchas cosas que no se dicen hacia afuera, ¿no? No puedo hablar, estoy muy emocionada. Por favor, déjenme. Muy emocionada. La señora emocionada también. ¿Tu caso? ¿Vos también sos vecina acá el 9 de julio? Sí. ¿Tu nombre? Karen. ¿Qué pensás que pudo haber pasado con Lohan? ¿Te vemos sosteniendo esta gigantografía con el rostro de él? No, no sé qué pasó, pero todo el pueblo pide que vuelva, que podamos encontrarlo y que esté bien. ¿Cómo convocan estas marchas ustedes? ¿Vas prácticamente todos los días? Sí, todos los días. Desde el día uno, porque hace 17 días que vienen todas las tardes aquí a la plaza a marchar para que aparezca Lohan. Sí, todos los días, hasta que vuelva. Te hemos emocionado. ¿Y qué palpito tenés vos? Quiero que vuelva. Quiero que vuelva Sanito, por favor. Y la docente es la maestra de Lohan. Maestra de Lohan. ¿Tu nombre? Karen. Karen. Karen es la maestra de Lohan. Sí, vos iba a tu aula. Es uno de mis niños y estoy esperando a que vuelva. Profundo dolor, me imagino ese momento ya en el aula. O sea, ¿cómo abordan? Tengo entendido que armaron un protocolo ustedes, ¿no?, para con los alumnos a partir de esto. Sí, tenemos muchísimo más cuidado de los que teníamos, por supuesto, porque no sabemos qué es lo que pasó y tenemos que cuidar a todos nuestros niños. ¿Lo hablan, lo abordan en el curso? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo lo tratan? Sí, se conversa porque no se habla de otra cosa en todo el pueblo. O sea, los chicos vienen desde la casa con ese miedo y con toda esa información. Entonces, sí, desde la escuela lo trabajamos. ¿Preguntan por Lohan también? Preguntan por Lohan. ¿De qué les dicen? Y no es mucho lo que podemos decir porque tampoco yo sé lo que pasó. O sea, que es simplemente seguir rezando, pidiendo para que él vuelva. ¿Cómo era Lohan en el aula? Lohan. Es un niño de cinco años, es un travieso, le gustaba participar, jugar, cantar, estar en movimiento todo el tiempo. Le había de esperar que aparezca y que regrese a tu aula. Sí, todos estamos esperando eso. Algo que destaque es de él en el jardín cada vez que ingresaba, porque tengo entendido que es el turno tarde, él entraba una y media de la tarde hasta las cinco y media. Era el primero que llegaba con su mamá. El primero que llegaba con María. Con María, para recibirme. Así que lo estoy extrañando un montón. ¿Podés hablar, puede ser, con los colegas que están en... No, no, está bien, está bien. Ha quedado claro, perfecto. Creo que ha quedado más que claro. Gracias, Karen. Un testimonio de Karen. Un testimonio de Karen. Es muy fuerte. La docente que tiene... ¿Qué te parece? El asiento vacío, ¿no? De su alumno. Una tarea inalienable la de las docentes del nivel inicial, ¿no? Porque es el momento en que los chicos alumbran a esa primera relación social, ¿no? Que tienen con sus pares, con sus amiguitos, esa célula primitiva social, ¿no? Y son las maestras las que acompañan a los papás. Son los primeros brazos que prolongan los brazos de los papás, las maestras jardineras. Y allí estaba, ¿no? Sin explicación. Porque hace 17 días que nadie tiene una explicación de lo que pasó en este paraje perdido de la provincia de Corrientes. A pesar de que los periodistas podemos salir una y mil veces a hablar y enfrentar las cámaras y llenar horas de transmisión, no podemos darle una respuesta a la sociedad, como tampoco se la puede dar la justicia, ni la policía, ni nadie. Ahí estaba nuestro compañero Cristian Balbo, hombre de oficio de muchos años, llevándoles a ustedes con el sentimiento que lo hace Cristian. Un sentimiento genuino para que ustedes por lo menos tengan un halo de información a la par de esa oración que hoy es una plegaria unánime, el 9 de julio, para lograr que el chiquito sea encontrado sano y salvo. El Señor está con ustedes. Hacia ahí vamos. La bendición de Dios Todopoderoso diciendo que el Padre, 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 el Padre... Queremos a Lord, queremos a Lord. ¡Queremos amor! ¡Queremos amor! ¡Queremos amor!